Bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañáis en esta tercera y última sesión del Festival Sabio de Cultura Científica. Sabéis que es un festival organizado entre la Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol con la colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Lara con el objetivo de sacar la investigación de la Universidad de Sevilla a la calle, divulgarla, exponerla al público sevillano y hacerlo también con la ayuda fundamental de los numerosos artistas que viven en nuestra ciudad y que son ingeniosos y agudos para convertir la palabra en un vehículo de divulgación científica. Es un mensaje que hemos repetido y es el objetivo fundamental de este festival el que difundamos la idea de que Sevilla es muchas cosas, todas las que tenemos en la cabeza, pero también es innovación, ciencia, universidad, educación superior. Muchos de los que estáis aquí sois compañeros de la universidad, otros no, sois todos bienvenidos. Este festival tenía un ordinal 1 cuando se presentó a la prensa en septiembre. Esperemos que en el año que viene, en 2025, podáis asistir a un segundo Festival Sabio de Cultura Científica. Y como las letras también son ciencia, la última sesión de este festival se dedica a letras, en concreto al medievalismo. Les presentará a María Bulnes, como en las sesiones anteriores, con todo detalle, a las personas que nos acompañan hoy, la medievalista Cristina Moya, queridísima compañera, amiga de muchos años, y Alexis Díaz Pimienta, que es un prodigio. Y ustedes comprobarán hoy, ¿por qué? Porque creo que tiene una capacidad que dudo que nadie en el auditorio la tenga. Me sospecho. Muchas gracias también a ti, Amalia, por todo tu trabajo en estas sesiones. Y gracias al público sevillano. Uno organiza algo como quien lanza una botella al mar. Eso es un gesto muy incívico, lanzar botellas al mar. Pero lanzar un Festival de Cultura Científica, que no es nada incívico, se hacía por primera vez en esta ciudad sin saber quién estaba al otro lado. Y al otro lado han estado ustedes durante tres sesiones, en días que no siempre, como el de hoy, han sido particularmente amables para la afluencia de público. Y eso es fundamental, porque esto se hace para que haya personas al otro lado. Así que también muchas gracias a ustedes. Le han dado sentido a todo el trabajo que ha habido para este festival. Tenéis la palabra. Gracias. Muchas gracias, Lola, la directora ideóloga y creadora del primer Festival Sabio de Sevilla. Pero sobre todo, y déjame, Lola, que me repita, gracias a todos los que estáis aquí hoy, porque realmente es la razón de ser de este festival y en días tan desapacibles como esta tarde, pues la verdad es que casi que emociona ver un auditorio tan lleno. Bueno, hoy es día de encuentro y es día de despedida. Nos despedimos hoy de esta primera edición del Festival Sabio de Sevilla y lo vamos a hacer rindiendo homenaje a su nombre. Ya saben que ustedes, que nuestra directora o la catedrática, Lola Pons, bautizó este Festival de Cultura Científica de la ciudad, tomando prestado el apodo del rey Alfonso X, figura troncal de la historia medieval de España, donde hoy vamos a poner el foco. Rey también que eligió Sevilla como centro desde el que gobernar, pero también como centro desde el que estudiar y que convirtió la ciudad durante su reinado, probablemente, tú luego me corriges, Cristina, pues en la ciudad más importante de Castilla. Hoy hablaremos de todo eso, de medievalismos, de cómo Sevilla, además de todos sus adornos y virtudes culturales, artísticas y patrimoniales, también lo fue, desde Alfonso X el Sabio, un importante centro de investigación, de generación de conocimiento y de cultura científica, pero sobre todo que lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo gracias en buena parte a sus universidades públicas, en este caso gracias a la Universidad de Sevilla, Alberto, Lola y gracias a la Fundación Cajasol, que nos convoca aquí hoy y a los centros de investigación de la ciudad. Pero también gracias y, sobre todo, a sus sabios, a sus sabias hoy, cada uno en nuestra disciplina. Como yo decía, que hoy es un día de semidespedida, aunque no hemos empezado con la tercera sesión. Permítanme que les comente brevemente. En las sesiones anteriores nos hemos ocupado de las materias que están consideradas estrictamente científicas, como fue la biología celular y su comunión fecunda con las matemáticas en la primera sesión. Esa comunión que dio lugar a una nueva forma geométrica, nacida desde Sevilla para el mundo, que es el escutoide, que hoy día es el símbolo del Festival Sabio de Sevilla. También la ingeniería aeronáutica y la aviónica, donde Sevilla es punta de lanza y así nos lo demostró la investigadora María Ángeles Martín Prats. Pero hoy vamos a ver, lo comentaba Lola, de qué manera la cultura científica también abarca a las humanidades. Abarca a las humanidades su trabajo riguroso, sobre todo científico, que realizan expertos, hoy expertas, como nuestra protagonista, la profesora Cristina Moya. Cristina Moya, además, viene hoy a practicar con nuestro segundo invitado de la tarde, el poeta y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta. Yo diría ya que andaluz, porque aquí tú sabes que nos apropiamos de todo. Bueno, decía que Cristina y Alexis vienen a practicar un arte también tan antiguo, quizás de origen medieval. Esa pregunta que te lanzo, tú luego me la respondes, Cristina. En arte tan antiguo decía, yo también, pero tan eficaz como es el diálogo, la conversación, la transmisión oral del conocimiento. Algo tan medieval, pero tan contemporáneo como que ha sido el hilo conductor de nuestro festival en estas tres ediciones que hemos celebrado. Porque yo creo que de esto trata el Festival Sabio de Sevilla, del diálogo entre la ciencia y la cultura popular, entre una investigadora de la Universidad de Sevilla, como es el caso de Cristina, y un comunicador. En este caso yo te definiría casi como un mago de la palabra, que es Alexis Díaz Pimienta, que también ha elegido Sevilla sin nacer aquí ninguno de los dos, como Alfonso X el Sabio, pero eligiéndola como ciudad de residencia, sobre todo como centro de creatividad, desde la que luego exportarla al resto del mundo. Y bueno, ahora los verán, porque ellos son tremendamente apasionados de lo que hacen, pero probablemente y casi todo, casi más apasionados en la manera de comunicarlo y de divulgarlo. Pero bueno, por dar unas brepes pinceladas biográficas de cada uno de ellos, aquí voy a tirar de chuleta, porque con estos currículum tan brillantes y tan densos es imposible memorizarlo. Cristina Moya es profesora titular, acreditada catedrática de la Universidad de Sevilla e imparte su docencia en la Facultad de Filología. Es miembro del proyecto Historia XV, dedicado a la investigación en la escritura castellana en la Baja de Almedia. Ha sido investigadora visitante en la Queen Mary University de Londres, en Berkeley, Universidad de California y en la Universidad del Estudio de Roma, La Sapienza. Su investigación se fundamenta en cuatro líneas básicas, la historiografía castellana bajo medieval, la poesía española de contenido político en los siglos XV, XVI y XVII, la recepción de temas, motivos y personajes medievales en las épocas modernas y contemporáneas, y sobre todo lo que nos trae aquí hoy el estudio de la literatura y la regionalidad, que ahora ella nos hablará de este concepto en los siglos XV y XVI. A mí me gusta destacar, dentro de los estudios de la doctora Moya, los trabajos dedicados a las mujeres. Mujeres de la Casa Trastámara, de la Casa de Austria, como Juana Manuel, Juana Davís, Isabel la Católica, Juana I de Castilla, insisto, Juana I de Castilla y no Juana la Loca, o la Emperatriz Isabel de Portugal, que, bueno, como todos ustedes saben, se casó aquí cerca, muy cerquita, en el Alcázar de Sevilla, con el emperador Carlos V, pero que Cristina Moya yo creo que ha reivindicado desde su personalidad y no como mujer de o esposa de rey. Bueno, Cristina Moya ha publicado artículos de investigación en la revista más relevante de su especialidad en Medio Mundo, pero sobre todo yo quería destacar también que Cristina Moya representa, yo creo que casi mejor que nadie, esa filosofía que tiene este festival por conectar la cultura científica con la sociedad. Y ella lo demuestra en su proyecto de divulgación que se llama Medievalismos, de la radio de la Universidad de Sevilla, en un formato podcast, en el que ha entrevistado a los mejores medievalistas del momento, nacionales, internacionales, especialistas en historia, arqueología, literatura, la lingüística… Creo que tú has sido una de las víctimas, nuestra querida directora Lola Ponce. Bueno, pues casi 20 programas, medio centenar de entrevistas que lo han convertido no solo en referente del mundo de las humanidades en la comunicación, sino en el programa más escuchado de Radius, que es la radio de la hispalense. Voy a ver un poquito de agua, discúlpenme, que estoy muy seca. Porque ahora le toca el turno, Alexis. Disculpe. Bueno, les decía que en ese puente entre la sociedad y la cultura, en la cultura científica, pero también en la cultura popular, ese puente que construye el Festival Sabio, yo creo que lo transita y lo cruza con mucha soltura, con mucho don aire y con mucho garbo nuestro segundo invitado de la tarde. Alexis Díaz Pimienta es escritor, es repentista, es director de la Cátedra de Poesía Improvesada de la Universidad de las Artes, subdirector del Centro Iberoamericano de las Décimas y el Verso Improvisado, ambos concentros en La Habana, en Cuba, su país de nacimiento. Alexis Díaz Pimienta es también fundador de la Academia Orilatura y fundador del proyecto del mismo nombre. Es autor de 52 libros, entre ensayos, novelas, cuentos, poesías. Pero él me destacaba, antes de entrar, que lo que más le ha costado y de lo que más orgulloso se siente es de su trabajo en literatura infantil dedicada a los niños, que le da mucho respeto y eso me ha parecido un tema muy importante. Bueno, él se le considera uno de los mayores investigadores y practicantes del repentismo a nivel internacional. También tiene una importante labor como divulgador, ha trabajado durante más de 30 años en la televisión y la radio cubana y, sobre todo, es lo que nos da más envidia al común de los mortales que se ha paseado, ha recorrido los escenarios de más de 40 países con artistas como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, me dejaré mucho fuera, Kiko Veneno, Javier Ruibal, Rosalén, etc. De hecho, con todos ellos, y seguro que son muchos más, comparten un grupo de WhatsApp que se llama WhatsApp Decimal, donde todos se retan entre ellos con la décima espinela. Siete años. Siete años. Yo les decía también, antes de entrar, que Ilusa de mí, esta mañana me levanté muy temprano para ver si era capaz de escribir una décima espinela para presentarlos a los dos, pero he preferido dejar que ellos se buscan, porque les aseguro que no es nada fácil, a pesar de la naturalidad con la que van a ver ustedes ahora, que les sale a Alexis la cuestión. Bueno, hay que recordar que el creador de la décima espinela, Vicente Espinel, fue también un andaluz de Ronda, malagueño de Ronda, que no sabemos qué pensaría él si 500 años después viera que sea su más vivo que nunca. Y se cumplen exactamente 400 años de su muerte este año. Este año 400 años de su muerte, o sea que, bueno, pues que desde aquí hoy le rendimos homenaje y, bueno, creo que estaría encantado de ver cómo, hasta con las nuevas tecnologías, hay un grupo de WhatsApp que recuerda su creación a diario. Así que, bueno, pues, Cristina y Alexis, Alexis y Cristina, ellos van a hablar de la edad media por introducir brevemente, yo creo que es un periodo, Cristina y Alexis, que se ha prestado muchísimo a la idealización en el imaginario colectivo. Hablamos de princesas, de caballeros, de torneos, de cruzadas, muy tratado también en el cine, en las series, en los cómics. Un momento que también se nos olvida, que es la creación de las universidades, la creación de las ciudades. Pero, bueno, no sabemos si todo este imaginario pop, este imaginario popular y ahora audiovisual quizás nos haya dejado más clichés que verdades históricas. Para todo esto y para hablar de estas cuestiones de las mujeres y de la reina, bienvenida Cristina Moya y bienvenido Alexis Díaz Pimienta, vuestra es la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias querida Amalia por tan generosísima presentación y debo confesarles que es muy emocionante estar esta tarde aquí para poder conversar sobre las reinas y también acompañada con un artistazo como es Alexis y con esta periodista tan extraordinaria como es Amalia. Y además en un día tan literario porque hoy es Santa Teresa, así que esta charla tiene que salir bien por muchas razones. Yo espero que seamos capaces de transmitirles mucha información y de una manera amena, sobre todo que disfrutemos y aprendamos. Y verdaderamente, como decía Amalia, la Edad Media está muy idealizada, pero muchas veces la realidad supera la ficción y cuando nos acercamos con mucho cuidadito, como decía nuestro amigo Luis Ma, que decía que él había descubierto el escutoide mirando las células con mucho cuidadito. Y es que hay que hacerlo todo con mucho cuidadito. Y ahí es como empezamos a tener un conocimiento de cómo era la Edad Media real, vamos a decirlo así. Si la Edad Media está idealizada, el personaje de Juana I está idealizadísimo porque su propia historia se presta a dar rienda a la imaginación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque el hilo conductor va a ser Juana, pero vamos a hablar de muchas reinas. Y hay una palabra fundamental, un término que yo quiero que todos aprendamos hoy, regionalidad. Es un término que tenemos que incorporar a nuestro vocabulario. Empezó a utilizarlo la profesora Nuria Sillera Fernández, de la Universidad de Colorado, como equivalente al término inglés queenship, porque no había un término en español. Cuando hablamos de regionalidad, ¿de qué estamos hablando? Pues del oficio regio femenino, de la condición o estado de la reina, de todo lo que atañe a la reina. Porque la reina es un personaje importantísimo. Pensemos que en la Edad Media, en el siglo XVI y en el XVII, hay dos modelos de mujer. Uno es la virgen y otro es la reina. Y las reinas llegaron a tener muchísimo poder, muchísimo poder. A veces en la sombra, pero otras veces en una primera línea política. Y mayas de la política fueron grandes mecenas, socialmente, como acabo de decir, eran un modelo a imitar. Y, bueno, para abordar el trabajo relacionado con las reinas, para hacer una investigación dentro de la regionalidad, es fundamental trabajar en equipo. Esto ya lo resaltaron nuestros colegas en las dos sesiones anteriores. Pero es algo que también debo yo aquí recordar, porque en el campo de la humanidad, el trabajo en equipo es tan importante como en el terreno de las ciencias. En ese sentido, como ya ha recordado antes Amalia, yo formo parte del proyecto dirigido por la profesora Lola Pons, Historia XV, que en concreto ahora se está encargando de las cartas. Y, aparte, yo misma soy la investigadora principal del proyecto Literatura y Regionalidad en la España de los Siglos XVI y XVII, Las Mujeres de la Casa de Austria, que es un proyecto que está integrado por 30 investigadores de ocho universidades. Y, bueno, dentro de los investigadores hay perfiles muy distintos, porque para poder hacer una investigación amplia, seria, que nos dé nuevas miradas y que aporte, hacen falta especialistas de distintas disciplinas. Hay gente de historia, de historia del arte, de todas las filologías, porque para acercarnos a las mujeres de la Casa de Austria, ya nos movemos en un tablero europeo. Juana L. Labón, entre la dinastía Trastámara y la dinastía Asburgo. Ella es la última soberana de la dinastía Trastámara, pero por su matrimonio con Felipe el Hermoso, de su mano van a llegar los Asburgos. Y luego, además, yo formo parte del grupo Poesía Andaluza del Siglo de Oro, que es un grupo de investigación muy veterano y muy prestigioso. Entonces, no quería dejar de recordar la importancia del trabajo en equipo. Y ya sí que nos vamos a centrar en la reina. Claro, Juana se cría en la corte de su madre, Isabel la Católica. Pero es importante que sepamos que, aunque Isabel la Católica es la reina más conocida, más poderosa de la historia medieval, castellana, peninsular en general, claro, Isabel la Católica no surge de la nada. Antes hay una serie de mujeres en la propia familia Trastámara que son muy importantes y que se están reivindicando y deben reivindicarse. Por ejemplo, su abuela, Catalina de Lancaster, que fue regente durante la minoría de edad de su hijo Juan II, el padre de Isabel la Católica. Su hija, la hija de Catalina de Lancaster, María de Castilla, reina de Aragón, por su matrimonio con Alfonso V el magnánimo, una reina inteligentísima. De hecho, se le da el estatus de reina sabia, porque tenemos reyes sabios, el sabio por excelencia es Alfonso X, pero luego está la reina sabia. Y María de Castilla, reina de Aragón, es una reina sabia. Su marido se convierte en rey de Nápoles y decide irse a residir a Nápoles. ¿La formaban como los hombres, Cristina? Sí, ya empiezan a formarla. De una manera más seria, digámoslo, con unos maestros, que ahora voy a hablar yo de eso, las hijas de Isabel la Católica. Pero estas reinas anteriores ya tienen una instrucción. Y luego fueron grandes mediadoras, políticamente hablando. Y también quiero recordar a María de Aragón, reina de Castilla, que es, por lo tanto, cuñada de María de Castilla y reina de Aragón. Son dos primas hermanas que se casan con la de Castilla, con su primo hermano de Aragón y a la inversa. María de Aragón es una reina fascinante. Y ella es la primera esposa de Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica. Y cuando ella es reina en Castilla, en Castilla tiene mucha fuerza la querella de las mujeres. La querella de las mujeres es un movimiento que se vivió en Europa, muy importante, en Italia, en Francia, con la figura de Cristina de Pizán, la autora de La ciudad de las damas. Y este debate enfrentaba a autores que consideraban que las mujeres no eran inteligentes y tenían que estar supeditadas a la autoridad del varón. Pero luego nos encontramos con una serie de escritores que defienden que, claro, que la mujer tiene inteligencia. Y María de Aragón, reina de Castilla, pues fue una gran protectora y una gran mecena de escritores. Y muchos de los tratados que se escribieron defendiendo a la mujer están dedicados a ella, a esta reina. Entonces, hay que recordarlas porque son las antecesoras de Isabel la Católica. Y en este sentido es importante recordarlo. ¿Qué piensas, Alexis, de esto que estoy contando? Estoy aquí absorbiendo como una esponja tanta información histórica. A mí, como cubano y como latinoamericano en general, toda esta etapa de la España medieval siempre me ha parecido fantástica. Y está muy rodeada de mitología, de mitología popular. Pero también es una fuente real de mucha, de mucha de la alta cultura, de la alta literatura que se generó después. En el caso nuestro, yo que vengo del mundo de la décima, del repentismo, de la poesía improvisada, no solamente en Cuba, sino en todo el ámbito de la lengua hispánica, porque el repentismo, no sé cuántos de aquí habían oído la palabra repentismo antes. O sea, todavía no saben ni de lo que es, ¿verdad? A mí me han presentado en televisión española muchas veces hasta como prontista cubano. El repentismo es el nombre que en Cuba y en Brasil, que son los únicos lugares donde tiene este nombre específico, se le da a la poesía de repente, la poesía improvisada, que no se escribe, que no se canta, que no se genera previamente a su ejecución, sino que inmediatamente, frente al público y fundamentalmente en espectáculos dialógicos, tienen una ascendencia medieval. Y esto es lo que a mí me emociona, de que Lola me haya invitado a este festival y a este encuentro de sabias y de sabios, a hablar de la que para mí es la reina de la poesía popular, que es la décima. Entonces yo he intentado, llevo semanas dándole vuelta a los paralelismos que puedo hacer entre Juana I de Castilla y la décima, como reina de la poesía popular y de la improvisación. El repentismo es un arte universal. Nosotros los hispanohablantes, los que conocemos y estudiamos esta manifestación, que es hermana gemela o paralela al romancero tradicional, por ejemplo, nos centramos solamente en la improvisación de habla hispana, pero es que hay improvisación en Italia, en Cerdeña, en Malta, en Córcega, en inglés, en italiano, en francés, entre los griot de Mauritania. Yo he encontrado formas de improvisación homólogas a la improvisación repentística cubana y latinoamericana, hasta entre los inuits en Groenlandia. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad universal que tienen los seres humanos de improvisar versos. Entonces, en la época medieval es donde se genera toda la raíz de lo que ha venido siglos después cultivándose en todo el ámbito hispanoamericano. O sea, los improvisadores de Cuba, de Argentina, de Uruguay, de Chile, que en cada país tienen un nombre distinto, payadores, payades, payadores, guapangueros en México, cantadores de mejorana, todos improvisan décimas. La décima, Espinel, hablaba Malia muy bien que Espinel, poeta de rondas, sacerdote, sacristán, fue el creador de la décima, entre comillas, entre muchas comillas, porque ya desde 1510 había estrofas iguales que la décima que viene de la copla real, que es un antecedente escrito. La décima, que es una estrofa que nace en cuna culta, se convierte en la estrofa popular por la antonomasia de toda la poesía latinoamericana en el siglo XVIII. Espinel nunca descubrió lo que pasó con la décima después. Gracias a López de Vega y a sus grandes aplausos y gracias a las justas poéticas que empezaron en Sevilla en 1602 a utilizar la décima, la décima se fue expandiendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta convertirse, lo puedo decir, sin ningún tipo de proselitismo interesado en la estrofa reina de la poesía popular hispánica. O sea, no hay un solo país de habla hispana donde no existe esta décima, esta estrofa. Estamos en el siglo XXI, ya nadie escribe silbas, estancias, serbentecios, solamente los poetas cultos escriben sonetos, el romance se ha quedado como estrofa de la poesía oral, memorial, pero la décima está viva en la literatura escrita, en el repentismo, en la canción. Como decían todos estos cantautores, están haciendo canciones en décima, en el periodismo, en todas partes. Entonces, si tú me permites, yo quiero hacer una primera demostración de repentismo para que sepan, los que no han visto esto nunca, de que estoy hablando. Yo he ido tomando algunas notas, algunas palabras de la exposición tan maravillosa que has hecho, Reginalidad, que la acabo de descubrir hoy. Bueno, ayer por teléfono me habló de Reginalidad, me la apunté, Reginalidad. Bueno, de que es una época idealizada, de que lo importante es el oficio regio femenino, que hoy es el día de Santa Teresa, que pertenece al equipo de Historia XV, y que estamos hablando de que Juana, ese resultado viene de todas esas mujeres sabias y poderosas que poblaban la dinastía Trastámara. ¿Me equivocaba en algo? Nada. Entonces lo puedo convertir en décima. Sobresaliente. Entonces ahora, yo todo esto que ella ha dicho, o la esencia, la voy a resumir en décimas improvisadas. Les voy a recordar brevemente que la décima es una estrofa que surge en el siglo de oro, con una forma inamovible que dictó Espinel en 1591, donde todos los versos tienen que rimar siempre así. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Yo lo he intentado esta mañana, ¿eh? De forma muy barroca. Primero con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo y octavo con noveno. Como si eso no fuera gravamen suficiente, pues todos los versos tienen que ser octosílabos. Y como si eso no fuera gravamen suficiente tampoco, pues todas las rimas tienen que ser consonantes. Por lo tanto, muchas camisas de fuerza para sentirse libres. Esa es la gran paradoja de la décima, tanto escrita como improvisada. Así que yo voy a decir, dice, contigo amiga Cristina, yo no sé si improvisar o si ponerme a sembrar los versos en cada esquina. Esto empieza y no termina. Yo me siembro en cada labio un poético astrolabio que me ayuda a ser yo mismo. Y a través del repentismo he llegado a ver a un sabio festival que me está viendo, sabiendo que en nuestra historia se nutre de la memoria de lo que yo estoy diciendo. Estoy incluso aprendiendo que es la regionalidad. Palabra que en realidad me lleva a un reino distinto para ver cómo yo pinto en medio de esta ciudad la época medieval que está tan idealizada y aunque no parezca nada, esto no es punto final. Yo puedo ser manantial de cosas que voy diciendo, de lo que estoy aprendiendo por el regio femenino oficio, que en el camino me va las puertas abriendo. Día de Santa Teresa, cómo yo no voy a ser más poeta que mujer, sacando de mi cabeza toda esta naturaleza que llevo en el interior. Yo quiero ser profesor de la historia 15, igual que esta chica medieval que todo lo hace mejor. Pero en esta dinastía tras Támara yo no quepo. Por eso yo rompo el cepo que tiene la poesía, para que así la voz mía pueda ser tan diferente, que pueda dar paso al frente y viniendo de La Habana, darle una idea a otra Juana, a una Juana del presente. Porque fue Juana I, de Castilla y de Aragón, la que esta improvisación, que es como un ave viajera, se me monta en cada ojera y me ayuda a mí a rimar. Lo importante es aceptar que yo doblé en una esquina y que mi voz ya termina, para ver si aquí se palia lo que está pensando Amalia y lo que piensa Cristina. Me siento ahora mismo como Leonor de Aquitania o como Germana de Fuá, porque es verdad que en la Edad Media no se hacían décimas. Pero sí que a veces se hacían justas poéticas también, claro, con otros metros. Sí, pero las justas poéticas precisamente es donde fue la forma de difusión de la décima para que pasara de ser décima de doble quintilla, que es la copla real, que es la antecesora, a imponerse la espinela poquito a poquito, a lo largo de muchos años. Sevilla 1602, Granada 1610, Toledo, Valladolid, Madrid. Poco a poco la espinela, que espinel nunca supo qué pasó con ella, espinel muere en 1624 y todavía no había pasado con la décima lo que pasó después. Gracias a Calderón, por ejemplo, La Vida y el Sueño, Monólogo de Rosaura, Monólogo de Seguimundo, son las mejores décimas del siglo de oro. Y gracias a Sol Juan Inés de la Cruz en México y gracias a muchos poetas posteriores, la décima se convirtió en lo que es hoy. La estrofa más cantada, más escrita, más improvisada de la lengua española. La reina de la... No has dejado sin palabras. Qué maravilloso. Qué maravilloso. De verdad. Muchas gracias. Y bueno, es que tú entroncas realmente eres uno de los últimos eslabones de esos poetas. Yo soy el más medieval de mis hermanos. Eso es precioso. Eso es maravilloso. En la Edad Media, en las Cortes, cuando se hacían justas poéticas, insisto, era poesía culta, había un mantenedor o mantenedora. Y yo hoy me siento una mantenedora, ya la digo, como Leonor de Aquitania o aquí en Territorio Patrio, como Germana de Juan Valencia. Está muy lindo. Te lo regalo, Alexi. Muchas gracias. Está muy lindo que conversemos de esto. Porque, por ejemplo, en los últimos años yo he tenido que decirle a todos mis alumnos que hay un espejismo histórico que hace que, como la décima, es una estrofa de cultivo popular, todo el mundo piensa que es una estrofa de origen popular. Digo, no. Es una estrofa de origen culto. Sí, sí, sí. Es una estrofa de lo más alto de la cultura española en el siglo de oro. Eran los grandes poetas los que descubrieron y pusieron de moda y cultivaban esta estrofa. Que luego haya llegado a convertirse en una estrofa de origen culto es muy largo de contar. De origen popular. Porque es verdad que cuando llega el neoclasicismo a la literatura española y casi todos los grandes poetas se italianizan y afrancesan y comienza el soneto y comienza el verso en De Casila o en Alejandrino a reinar en los gustos poéticos, son los migrantes hispánicos que van a América los que se llevan sus cánticos octosilábicos a Cuba, Puerto Rico, Argentina, Venezuela y allí lo cultivan y allí lo mezclan con la cultura primero indígena y después con la cultura negra y con toda esta cosa que ha llegado hasta donde el tataranieto o el chozno de los poetas medievales que improvisan décima hora ¿de dónde viene? Pues de La Habana, de Cuba en vez de venir de ronda. Cristina, ¿qué te parece? Porque la verdad es que brillantísimo, Alexis, pero como queremos más, yo creo que tenemos que darle más munición. Sí, sí, sí. Nos habíamos quedado, ¿no? Vamos a darle más material para que después... Sí, sí, sí. Porque yo quiero repetir... Claro que sí, claro que sí. Es que nos habíamos quedado en un momento muy interesante que... Bueno, esa doble boda, ¿no? De Juana con Felipe el Hermoso y, si me equivoco, el príncipe don Juan con Margarita de Austria. Exactamente. Y, de repente, la quiebra dinástica que se produce con la muerte de don Juan. Porque aquí empezamos ya con la historia real de Juana I. Un momento muy importante en la vida de una dama de la Casa Real es el momento de su matrimonio. Porque las mujeres de la Casa Real políticamente eran importantísimas porque a través de su matrimonio se entablaban relaciones políticas, lazos políticos. Y lo que hacen los reyes católicos es casar a su hijo heredero, el príncipe don Juan sevillano, por cierto, nacional alcázar de Sevilla, el 30 de junio de 1478, con la hija del emperador Massimiliano, Margarita, y a su hija Juana con Felipe, Felipe el Hermoso. Casan a dos hermanos con dos hermanas. El emperador Massimiliano era muy casamentero hasta el punto de que su lema era el de la Casa de Austria deja guerrear a los fuertes feliz Austria, cásate. Pues los reinos que Marte da a otros, a ti te los da Venus. Y vemos que desde estas dobles bodas, los austrias siempre van a hacer dobles bodas. Carlos V se casa con Isabel de Portugal, pero su hermana Catalina se casa con el que luego va a ser Juan III, Felipe II se casa con María Manuela y su hermana Juana se casa con el príncipe Juan Manuel porque era una manera de demostrar que esos lazos políticos que se estaban entablando eran más fuertes. ¿Cuando se casa Juana? Pues la verdad nadie pensaba que los derechos dinásticos iban a recaer en ella. ¿Por qué? Porque Juana era la segunda hija pero era el tercero de los vástagos. Entre Isabel y Juana nace el príncipe don Juan. Pero el príncipe don Juan muere con 19 años a los pocos meses de casarse con Margarita de Austria y se produce lo que se llama la quiebra dinástica. ¿Por qué? Porque al no haber más herederos varones va a entrar una dinastía extranjera. Bueno, les pongo en antecedentes porque cuando se muere el príncipe don Juan su viuda estaba embarazada con 17 años pues tiene un aborto. Entonces la heredera pasa a ser la hija mayor Isabel y se muere de parto. Pero nace un niño el príncipe Miguel que se muere a los dos años. Fíjense que es rosario de muerte. Yo siempre le digo a mis alumnos un tanto tétricamente pero es que la verdad la muerte tiene la última palabra y aquí se demuestra porque se muere el príncipe don Juan aborta a la mujer se muere la princesa Isabel luego se muere el príncipe Miguel y es así como los derechos dinásticos llegan a Juana. Era impensable que Juana fuera la heredera de los reinos. Claro, eso hace que el foco se ponga en Juana porque esos años en los que está casada con Felipe pero no es heredera pues sí tenemos alguna noticia pero bueno Juana está en los Países Bajos y ya está pero claro todo cambia en el momento en el que se convierte en la heredera de Castilla y Aragón. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que se convierte en heredera Felipe y ella tienen que venir a España para que sean jurados herederos por las cortes de Castilla y Aragón. Y Felipe pues la verdad es que no era un buen heredero porque bueno en estos momentos España digo España para que tengamos en cuenta si Castilla y Aragón pero bueno Aragón estaba en guerra con Francia por lo tanto también Castilla por Nápoles son las famosas guerras de Italia donde está el gran capitán y Felipe era muy francófilo adoraba Francia estaba deslumbrado con el rey de Francia y se empeña en que para venir a Castilla van a atravesar Francia claro imagínense está España en guerra con Francia y los herederos atravesando Francia bueno pues ya muy buena impresión Felipe no estaba dando llega a la península lo juran herederos las cortes de Castilla y Aragón y Felipe dice que se vuelve a sus territorios y Juana embarazadísima claro no podía emprender viaje de regreso bueno pues a partir de este viaje en el que Felipe la deja en Castilla hubo hasta una protesta de los procuradores en corte diciendo que cómo iba otra vez a atravesar Francia la volvió a atravesar es decir Felipe fue muy respetuoso con los reyes católicos con su mujer con Castilla y Aragón y Juana pues deja de comer deja de hablar se abandona la pena y tenemos una carta porque verán el personaje de Juana es muy difícil de estudiar es un personaje silenciado las crónicas nos dan informaciones pero con cuentagotas donde realmente podemos tener un conocimiento mayor de cómo era Juana es los epistolarios en las cartas y es fundamental el estudio de las cartas que nos hablan de Juana para poder saber cómo era Juana realmente ese es el trabajo que yo estoy realizando para el proyecto de Historia XV también a partir del proyecto mío entonces tenemos una carta muy interesante de Pedro Mártir de Anglería un humanista italiano que estaba en la corte de los reyes católicos donde por primera vez menciona la locura y dice que entre otras cosas no la voy a la entera pero con semblante ensombrecido únicamente piensa en el esposo Juana solo quiere reunirse con su esposo y él solo constituye su preocupación afán y desvelo no se entiende que no le preocupe el gobierno no le preocupan los estados que va a heredar ella solo quiere estar con su marido y dice entre otras cosas este humanista italiano está próxima a dar a luz si lo hace con bien acaso la nueva prole alivia a esta mujer de su dolor y no caiga en la locura ya no aparece aquí el tema de la locura y aquí todavía vive Isabel la Católica estamos en una carta fechada el 4 de enero de 1502 cuando Juana es princesa heredera ¿qué es lo que pasa? aquí tenemos que hablar del amor ¿cómo se entendía el amor? en la edad media en el siglo XVI el amor era muy peligroso y había que temerle y se consideraba que era una enfermedad muy peligrosa una enfermedad que te podía llevar a la locura y esto lo explicaban por la teoría de los cuatro humores todas las personas tenían cuatro humores que eran flemático tranquilón en fin la flema melancólico triste sanguíneo este es el más vitalista amoroso apasionado o colérico esto no hace falta explicar ¿qué pasa? que los cuatro humores estaban equilibrados siempre había uno que despuntaba y es el que te daba tu carácter así que piensen ustedes qué humor es el que más sobresale en cada uno de ustedes si son flemáticos melancólicos ¿tú Amalia ¿qué crees? yo depende de la hora del día yo también te lo digo ¿pero qué crees? hombre yo yo me creo sanguínea yo también todos queremos ser sanguíneos todos queremos ser sanguíneos yo a veces colérica también lo confieso según el momento y tú eres muy poco flemática sanguíneo melancólico ¿tienes tendencia a la tristeza? por eso escribo casi todos los que escribimos tenemos una tristeza abducida eso es interesante yo tengo mis días de melancolía sí por eso te digo pero sí yo me quedo en el medio melancólico sanguíneo y abandono bueno pues en todas las personas despuntaba un poquito uno de los humores insisto y te daba el carácter ¿qué pasaba cuando te enamorabas? ¿qué se dislocaban los humores? eso era una revolución entonces la persona perdía el autocontrol se ponía a merced del amado y como no se controlara y los humores se dispararan demasiado uno podía caer en la locura entonces esto es muy interesante y se relaciona el enamoramiento con la locura por eso por el tema de los humores yo creo que esto merece una décima yo creo que sí ha llegado tu momento no sé si una décima o una novela en décima porque es tanto lo que ha pasado yo he apuntado aquí Juana Felipe bueno lo digo en verso mejor que leer lo que he apuntado dice permíteme que me duela todo lo que me has contado me parece haber estado viendo una telenovela medieval con su secuela con sus largas temporadas si Juana fue silenciada la llevó eso a la locura podemos ya en esta altura pensar que no pasó nada y todo pasó y que Juana fue con Felipe el hermoso que se volvió irrespetuoso a través de una jornada bélica creo sentada como estás que eso es normal era la casa real un circo histórico incluso voy a ver si ahora no abuso de mi espíritu verbal muere Felipe se muere muere el príncipe Don Juan muere el príncipe Don Juan se quiebra la dinastía se queda incluso vacía la historia y del que dirán es normal que en ese afán la dinastía extranjera quisiera de cierta manera ocupar lo que aquí había muere Isabel algún día se contará quien quisiera saber que nace Miguel pero que también se muere y todo el mundo sugiere que ese trágico papel era un extraño vergel la muerte mandaba en todo voy a ver como acomodo tantas cosas que he escrito porque sería delito no hacerlo yo un cuasimodo verbal pienso que esta Juana siendo que pasa a ser la heredera y Felipe no se entera está en Francia una mañana berguerriando y ella está sana embarazada también y yo digo esto está bien o esto está aquí mal escrito solamente necesito seguir con este vaivén Felipe Felipe el hermoso cambia todo en el momento y con ese movimiento se vuelve el irrespetuoso entonces Juana en un pozo de silencio se haya hundida se le complica la vida yo ya no voy a leer porque debo responder de una manera aprendida las cosas que estoy pensando si Juana se enloqueció fue porque quizás amó o se le fueron mezclando los humores fue cambiando lo sanguíneo por la vía de tanta melancolía se le rompió en su interior una palabra el amor y ella viva todavía la enfermedad del amor es tan dolorosa y grave que el que la tiene no sabe si es alegría o dolor no puede ningún doctor esa enfermedad curar porque aquel que suele estar el corazón entregando prefiere morir amando que estar vivo sin amar eso fue lo que pasó a Juana en aquel momento y yo desde el mismo asiento comienzo a decir que no por qué se le silenció por qué por qué envejeció escondida sí le jodieron la vida qué maravilla no es nada no es nada muy medieval pero es un triste final para una reina querida impresionante un resumen actualizado totalmente hay que darle un toquecito sálvame al final claro para llevarlo al siglo XX es que tiene mucho bueno es que lo he dicho antes la realidad supera la ficción y en nuestra historia medieval hay infinidad de motivos de inspiración para que se hicieran películas series yo te quería preguntar eso respecto Cristina si la imagen de la edad media que tenemos ahora está pasada por el romanticismo totalmente por el siglo XIX totalmente la imagen que tenemos de la edad media está pasada por el tamiz del romanticismo entonces una imagen contaminada y tenemos que superarla superarla por ejemplo en el caso de Juana en el romanticismo se enamora de Juana porque claro la locura de amor es muy potente esa locura a la que llega la reina por su celo pero es muy interesante porque el tema de los celos el primero que lo saca a relucir es su propio marido Felipe en varias cartas dice que es que Juana era muy celosa y siempre se piensa que es algo del XIX pero ya Felipe explica el comportamiento de la reina de la reina Juana cuando se convierte en reina a raíz de los celos que sienten porque verán cuando muere Isabel la Católica claro Isabel la Católica muy contenta con el lleno no estaba con las pocas pinceladas que le he dado se pueden imaginar ese amor por Francia trataba fatal a la hija se despreció por lo español pues introduce una cláusula donde dice en el testamento que si su hija no quiere o no puede entender en la gobernación que sea el rey Fernando su marido el padre de Juana el que se ocupe de gobernar claro esto Felipe cuando se entera pues ya está el conflicto servido y ya tenemos un enfrentamiento entre los dos monarcas para ver quién iba a gobernar Castilla pero la reina titular era Juana ¿qué pasa? que empieza airearse el tema de la enfermedad de Juana porque verán ustedes la imagen que tenemos de los reyes del pasado es una construcción nosotros ¿qué sabemos de las figuras históricas del pasado? lo que nos han contado pero lo que se nos cuenta esos relatos están muy mediatizados entonces claro independientemente de que Juana estuviera enferma es que se aireó la enfermedad de Juana porque la legitimidad para gobernar el rey Fernando que era el padre o Felipe era la enfermedad de Juana porque si Juana estaba enferma no podía ocuparse de la gobernación claro el rey Fernando ve el cielo abierto con la cláusula del testamento de Isabel la Católica Felipe no y es muy interesante cómo se va manipulando la enfermedad para ir buscando unos intereses claro desde Flandes dicen si Juana no está en condiciones va a gobernar Fernando y empiezan a decir Juana no está loca Juana es que es mala pero ya no es lo mismo porque claro una cosa es la maldad y otra es la locura y eso sí legitimaba a Felipe a gobernar atributo también muy atribuido valga la redundancia a la mujer siempre siempre la mujer tenía que estar callada y sumisa y luego si hay una realidad que no se puede negar el hecho de que Juana no tenía interés en gobernar su madre era un animal político si me permiten la expresión Isabel la Católica su hermana Catalina igual tenía una ambición política Juana no pero claro es que tú naces la familia real y te educan de una determinada manera pero luego ya está la personalidad de cada infanta de cada princesa y Juana no sintió nunca interés por gobernar y luego si vamos a la fuente y hacemos un estudio exhaustivo lo que nos dicen es que estaba enferma es verdad que tenía periodos donde no se encontraba bien con otros en los que tenía una lucidez extraordinaria creo haberte leído que en las crónicas hablan cuando muere Isabel la Católica ella se comporta contra todo pronóstico con una lucidez cuando muere Felipe ah cuando muere Felipe porque una vez más y lo siento porque de verdad estoy quedando de una manera mutétrica pero la muerte tiene la última palabra claro nadie se imaginaba que Felipe se iba a morir en 1506 que tenía en ese momento 28 años la edad jovencísima muy joven muy joven claro ahí se abre un escenario que no se había contemplado porque cuando muere Isabel la Católica Juan y Felipe están en Burgo ¿de qué muere Felipe? bueno pues cuentan la tradición y las crónicas que hubo unos festejos en Burgo por la estancia de los reyes que estuvo jugando a la pelota bueno la leyenda del famoso vaso de agua y lo cierto es que Felipe empezó a enfermar estuvo unos días malos y hay un memorial precioso que escribe el famoso doctor de la Parra el médico más famoso de su tiempo a Fernando el Católico contándole cómo son los últimos días de la vida de Felipe pues todo el mundo claro una angustia una ansiedad porque iba cada vez peor cada vez peor y la que más tranquila estaba y controlando la situación es Juana es Juana que Juana cuando se muere Felipe estaba embarazada Juana tenía una relación hoy diríamos tóxica el término que utilizaríamos sí, sí de amor-odio con Felipe pero bueno tuvieron seis hijos la racha que se llevaban bien pues la provina era productiva y cuando se muere Felipe ella está embarazada y va a tener una niña una hija póstuma Catalina que luego será reina de Portugal y todas y las crónicas el doctor de la Parra destacan la tranquilidad de Juana pero claro Juana cuando se muere Felipe dice que no va a firmar ningún documento el desgobierno absoluto y a todo esto el padre el rey Fernando estaba en Italia porque finalmente en esa lucha con Felipe él sale de Castilla y se va a un viaje a Italia y es en ese viaje estando en ese viaje cuando muere muere Felipe entonces bueno pues una situación de caos muy importante en Castilla y luego bueno la famosa historia del cuerpo de Felipe que tenía que llegar a Granada porque Granada iba a ser espanteón real y además Felipe había dicho que él quería ser enterrado en Granada y empieza ese periplo ese andar por distintas tierras de Castilla y claro ¿qué es lo que pasa? que el comportamiento extraño de Juana empieza a tener una dimensión pública Hay un momento clave en ese alcance público de la enfermedad que es el incidente de Medina del Campo Sí, eso se produce todavía en vida de Isabel la Católica cuando Felipe se había ido a los Países Bajos y ella se queda aquí ella estaba embarazada y por eso como he dicho antes no se pudo ir con Felipe pero claro ya da luz y los padres sobre todo Isabel la Católica lo que hace es ir dando a larga intentar retenerla en Castilla y que no volviera a los Países Bajos y Juana cada vez más empeñada en que quería volver con Felipe y con su hijo y entonces hay un momento en el que Juana dice que se va que se va estaban en Medina del Campo ella con su corte y la situación y la situación se descontrola tanto que Fonseca que era un religioso que formaba parte de su séquito tiene que ordenar que echen la reja del Castillo y Juana se pasa varios días en la reja del Castillo y a todo esto hay un problema y es que en Medina del Campo se celebraba la feria más importante de Castilla era la sede de la Mesta y ese comportamiento de Juana tuvo mucha difusión porque mucha gente lo vio pero es que Juana se empecinó en que no se movía de la reja y entonces tuvo que venir su madre desde Segovia que estaba enferma para intentar hacerla entrar en razón y bueno hubo ahí una tensión Juana le dijo un montón de cosas a Isabel la Católica y por qué conocemos esto esto no hay ningún cronista que se atreva a reproducirlo pero Isabel la Católica a los reyes pero la que habla es Isabel le dicta una carta a su embajador en los Países Bajos Gutiérrez Gómez de Fuensalida para que le explique a Felipe lo que ha pasado porque el detonante de todo esto que ocurre es que Felipe le manda una carta a Juana diciéndole que vuelva a los Países Bajos que la necesita claro ya con la carta a Juana pues ya dice yo de aquí de la reja no me muevo y esa carta nos da una serie de detalles que si no la tuviéramos sería imposible conocer qué es lo que pasó y lo que sí dicen los cronistas sin dar información es que a partir de lo que pasa en Medina la enfermedad de la princesa se hace pública y ya se empieza a hablar de la enfermedad eso lo que ocurre en Medina del Campo sí que marca un antes y un después ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando de 1503 y a partir de ahí la enfermedad de Cristina se convierte en un arma política claro sobre todo cuando muere Isabel la Católica por lo que yo he dicho porque la reina titulada es Juana pero tanto su padre como el marido quieren gobernar y la forma para poder hacerse con el gobierno es bueno es que la reina no está en condición de gobernar porque está enferma claro lo que pasa es que Fernando siempre habla de locura Felipe habla al principio de locura pero luego dice no no es locura es maldad pero lo que habíamos comentado antes cambió las cartas de juego cambió las cartas de juego la enfermedad de Juana se podría ver silenciar pero el problema es que los dos hombres que tendrían que haber velado por ella fueron los que más difusión le dieron entre eso y lo que la gente veía de la reina pues claro empieza a construirse esa imagen de reina loca una reina loca que este apelativo es muy injusto y tenemos que desterrarlo Juana debe conocerse como Juana I de Castilla porque ese es su lugar en la historia es verdad que va a ser difícil porque tampoco podemos ser ingenuos desterrar del imaginario popular la imagen de Juana la loca pero estamos en un momento de reivindicación de las figuras históricas sobre todo de las mujeres y bueno por ejemplo hace un par de años se anunció en una jornada sobre mujeres de la Casa Real que toda la cartelería del Prado donde aparecía Juana se iba a cambiar y la gente fue muy revelador la reacción que tuvieron empezó la gente a aplaudir se recibió con mucho agrado porque verdaderamente son pequeños grandes detalles pero que marcan un cambio en la mirada a las figuras históricas del pasado pero en cualquier caso Cristina por lo que he hablado contigo estos días Juana I de Castilla pero tampoco negando que ella tuviera esa enfermedad yo no sé por qué ahora estamos en un momento en el que hay un afán por mostrar a Juana como la reina cuerda de hecho hay biografía hay una que lleva ya tres ediciones lo que pasa que es ficción y lo que no se puede presentar un libro como un estudio serio cuando los datos están sacados de contexto porque claro las fuentes dicen lo que dicen pero tú de las fuentes escoges lo que quieres entonces tú puedes presentar a Juana como muy enferma o como perfectamente cuerda pero hay que ser honesto en la investigación porque en el terreno de las ciencias dos más dos son cuatro pero en el terreno de las humanidades ya no entonces es muy muy importante que el investigador mantenga la distancia sea honesto y sobre todo no se puede tener un discurso preconcebido y ahora yo adapto la fuente al discurso que yo quiero mostrar porque eso no es investigar eso es especular yo lo que leo en las fuentes es que Juana estaba enferma ¿qué es lo que hay que hacer? es tractar todo lo que nos dice en las fuentes y trabajar con un psiquiatra y que le haga el diagnóstico porque yo soy filóloga mis colegas son historiadores nosotros no le podemos poner nombre a la enfermedad de Juana pero claro que Juana estaba enferma y además estamos en la época que estamos muy bien que haya que reivindicar a las mujeres pero flaco favor se hace si se falsea su historia y además también estamos en un momento donde estamos muy sensibilizados con las enfermedades mentales entonces ¿por qué no mostrar que a lo largo de la historia ha habido personajes que por su nacimiento han tenido una posición muy importante y que tenían enfermedades mentales que marcaron su vida y que los condicionaron nadie es capaz de una enfermedad mental ni siquiera una reina ser reina siempre ha sido muy difícil y Juana lo que es una realidad es que estuvo sometida a muchísima presión cuando fue a la boda hubo una tempestad que la mitad de los barcos se hundieron llega a los Países Bajos y el novio no aparece hasta mucho tiempo después luego cuando se convierte en heredera está en medio de unas tensiones brutales entre la madre o los padres y el marido después una vez que se convierte en heredera el marido lo que hace es aislarla prohíbe a cualquier español de sus criados que tenga acceso a ella claro también quien aguanta esa presión porque es verdad sin tener ambición política además claro pero ella es clava de la de la posición que tiene dentro de la familia real ella tampoco puede escapar al hecho de ser heredera y luego reina titular entonces por eso el personaje de Juana es tan difícil es tan complejo tiene tantas aristas y tiene que estudiarse desde muchos campos de investigación la historia bueno no voy a hablar yo pero también es muy interesante Juana como mecena la espiritualidad lo que pasa que ahí nos metemos en unos terrenos porque bueno pues se ha hablado también de la religiosidad de Juana no era demasiado heterodosa incluso se habló de herejía pero claro los historiadores ahí se frenan porque si tenía una enfermedad mental hasta qué punto era herejía o es que no estaba en sus cabales entonces es un personaje muy difícil pero fascinante bueno dinos algo es tanta información ya a qué edad muere Juana a qué edad muere más o menos muere que sí uy muere tiene una vida larguísima porque su hermana se muere muy joven y ella sin embargo pues vive más de 70 años claro nació en 1479 y vive hasta 1555 desde los 29 años viuda no viuda sí viuda antes pero en Tordesillas encerrada en Tordesillas la mayor parte de su vida es que es un personaje muy desgraciado muy desgraciado bueno voy a decir cómo resumo yo este dice encerrada en Tordesillas encerrada en Tordesillas Juana estuvo tanto rato que yo pinto un acetato lágrimas en sus mejillas no hubo en sus tardes sencillas ratos para redimir su manera de vivir viuda triste silenciada una reina abandonada qué más se puede decir qué tremendo personaje qué extraña protagonista de su propia vida arista lúdica no arista lúbrica para el lenguaje Juana te hago un homenaje desde Sevilla ahora mismo a través del repentismo yo que vengo de La Habana para reivindicar Juana tu forma de ser yo mismo no tenía de esta historia más que pequeños retazos y estoy armando pedazos de tu historia en mi memoria yo soy ave migratoria que viajo por todas partes pero como tú compartes tantos pedazos conmigo voy a ver cómo te digo quién eres quién fuiste en arte gracias amiga Cristina por ayudarme a saber qué cuánto sufrió esta mujer casi nadie se imagina que su estirpe femenina jugó una mala pasada fue escondida y silenciada no por loca por mujer porque temen al poder de una mujer y ya nada es lo mismo que ayer fue pero se puede decir y se puede reescribir lo que se vivió no sé si yo mismo entenderé cómo reescribir un rato el poético retrato que yo quiero hacer de Juana pero bueno esta semana como he visto su retrato intentaré hacer con versos un autorretrato oral para saber si al final entro en esos universos después de tantos esfuerzos y la puedo redimir yo no podré reescribir esa historia medieval pero yo creo al final que sí te puedo decir que Juana fue diferente fue una mujer avispada y quizás empoderada de otra forma fue ella un puente hacia una historia que siente la gente que no ha vivido yo me siento estremecido y ya me voy a callar porque temo desvariar y perder todo el sentido me puedo yo enloquecer tratando de que mi boca reindique no a la loca sino a la enorme mujer se puede otra historia hacer cambiando el apelativo se puede un retrato vivo pintar con esta manera aunque no tenga tempera aunque no sea aunque cantando no escribo querida amiga Cristina estoy de cierta manera perdiéndome en la carrera de esta extraña serpentina que a la Juana se imagina de una manera distinta soy un pintor que no pinta un poeta que no canta una luz en la garganta que empieza a ponerse extinta pero no quiero callarme no me quiero silenciar porque para improvisar lo importante es aceptarme lo importante es adaptarme aquí y aquí en este momento porque yo mismo presiento que aunque vine de La Habana tengo que estudiar a Juana sin moverme de la sierra ¡guau! ¡bravo! ¡bravo! ¡laberinto! ¡muchas gracias! complicado el personal bueno me quedé impresionante impresionante los dos me quedé cortísima al decir que que tan apasionados eran en en sus perfiles profesionales como en la manera de de comunicarlo aquí lo hemos visto a mí se me ha pasado ¿qué hace por ahora? he subido una hora y cuarto bueno yo creo que es el momento porque veo nos habéis acompañado desde el principio en esta en esta tarde de perro de escopeta y perro como hablábamos antes así que vamos a darle la palabra a las personas que nos acompañan no sé si quiere alguien intervenir mira bien buenas tardes bueno felicidades por la por el monólogo barra diálogo en algunos momentos y bueno la pregunta era sobre todo para para Cristina y era sobre todo bueno por comentarte ya que no ha hablado tanto de la de la figura de Juana la loca si viste la Juana primero de Castilla vale bueno reina Juana también por el espectáculo que hizo Concha Velasco que lo dirigió Gerardo Vera en teatro hace unos años y por la versión que hizo Vicente Aranda de Juana la loca que le puso precisamente el nombre entonces la visión que que daba Vicente Aranda era que no estaba loca y en fin bueno que Felipe era hermoso le ponía los cuernos todo lo que podía con entonces qué visiones hasta qué punto me fío más de la obra de teatro la que si no la bueno si la habéis visto si la han visto está Concha Velasco encerrada en tordecía y es monólogo donde repasa toda toda su vida entonces pues bueno por saber si la habéis visto y hasta qué punto tenía rigor o bueno Vicente Aranda ya se sabe un poco el cine pero en la obra de teatro pues si es monólogo en el que está ella sola una hora y media dirigida por Gerardo Vera además uno de los mejores directores que ha habido de teatro Cristina a ver y ver pues qué visiones estamos aquí escuchando un poquito de ruido sí bueno qué visión yo la obra de teatro no la he visto entonces no te puedo dar una visión mía de cómo fue esa adaptación la película sí la he visto y bueno también leí en su momento un montón de entrevistas que le hicieron a Vicente Aranda y él quería una Juana límite incluso que no controlara pasado roca claro entonces no me parece una mala película en cuanto a la imagen que se da de Juana porque ahí Juana muchas veces por las infidelidades de Felipe que por las cartas también de Fuen Salida sabemos que se vivieron algunas escenas en los Países Bajos de ella le corta el pelo al cero a una de las amantes de Felipe eso está en una de las cartas y Felipe le pega le abofetea delante de la corte es que se perdieron los papeles de una manera que Juana siempre está al límite y la real digo y desde luego tiene un comportamiento en ocasiones que no es el que se espera de una dama de la realeza entonces yo creo que eso la película de Vicente Aranda sí lo refleja esa obsesión de Juana pero claro luego hay otra otra pregunta que habría que hacer siempre se achaca a la locura de Juana su obsesión por Felipe pero y si la enfermedad anterior porque tenemos algún dato uno dice que la reina Isabel no quería que las damas de Juana cuando era infanta antes de viajar a los Países Bajos hablaran con su familia ni hablaran con nadie porque la princesa la infanta entonces tenía unos comportamientos es decir que y si Juana estaba enferma desde antes de casarse y si que es verdad que se acentúa la enfermedad a raíz del matrimonio es verdad que ella esa pasión se utiliza mucho en las cartas la palabra pasión la pasión de Juana la utiliza la madre el padre Felipe entonces bueno la película yo creo que a mí no me dio gusto Lola nuestra directora era yo no estoy loca yo no estoy loca en medio de la sí pero luego en la película hay algunas escenas que claro una cosa yo no estoy loca pero otra luego es como actúa ella sí Lola quería que Cristina nos hablase de esos años de silencio de Tordesilla que dicen documentos cartas que dice ella después tengo una petición también para Alexis hoy es el cumpleaños de Amarillo y también quiero como en la radio que se le dedique una décima pero antes quiero ponerle palabras gracias a ti y a todo lo que tú nos estás contando a ese silencio de Tordesilla que más nos puedes contar de esa etapa bueno los años de Tordesilla son unos años donde Juana vive con su hija hasta que la hija se casa y se tiene que ir a Portugal por ejemplo les contaré que Juana llega con un tesoro porque tenía objetos muy valiosos sobre todo en la época en la que vive Juana se valoraban mucho los tapices más que los retratos por ejemplo y tenía una colección de tapices extraordinarios muchas piezas de orfebrería y Juana lo que sabemos es que durante ese tiempo en Tordesilla sufrió una especie de espolio por ejemplo su hijo Carlos dio orden de que se le quitaran algunas de sus piezas y ella una de las veces dice que ¿por qué no se lo ha pedido lo que su hijo quería? que ella se lo hubiera dado es decir insisto hay actuaciones de Juana donde ella está perfectamente lúcida y bueno hay un episodio fundamental que sucede en Tordesillas que es cuando llegan los comuneros porque claro cuando llega su hijo Carlos Carlos llega pues bueno un poco como a Tila quitando a los castellanos de sus puestos poniendo a flamencos y eso pues va a generar que se subleven ¿no? los comuneros y los comuneros llegan a Juana y se entrevistan con ella y le dicen que le dan la corona y que su hijo fuera de Castilla y ella salva a Carlos dice que no va a hacer nada que pueda ir en contra de su hijo ahí tenemos a una reina perfectamente lúcida Juana por ejemplo en Tordesillas en ocasiones recibía la visita de sus nietos de la emperatriz pero tampoco tenemos mucha información lo que sabemos de la corte de Juana en Tordesillas sobre todo lo ha estudiado un catedrático de historia del arte que yo le recomiendo encarecidamente sí que son investigaciones serias que es Miguel Ángel Zalama él tiene varias obras sobre la corte de Juana en Tordesillas y es lo más completo que se puede leer sobre la vida de Juana bueno sobre este periodo que es el más dilatado porque allí llega en enero de 1509 y está hasta 1555 solo abandona Tordesillas un espacio de tiempo muy corto porque hay una epidemia de peste pero siempre está está allí y es una vida aislada completamente porque cuando ya llega Carlos que se muere su padre lo que menos interesa es exponer a la reina entonces son años de silencio pero años que cada vez conocemos mejor gracias sobre todo a los trabajos de Miguel Ángel Zalama 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 les recomiendo de verdad que lo lean porque es de lo más serio que se puede leer sobre Juana ¿alguna última pregunta? ¿cómo vamos de tiempo para racionalizar? es muy rápido ¿has hablado alguna vez con algún psiquiatra y le has expuesto el caso? no no pero estamos desde el proyecto tanteando a distintos psiquiatras de los que les gusta hacer historias de la medicina porque tenemos los datos que nos dan las fuentes y sería muy interesante que se hiciera un diagnóstico a partir de los datos que tenemos porque ahí tiene que entrar un médico tiene que entrar un psiquiatra y la verdad que sería interesantísimo muy interesante sí dos más venga vamos a dejar bueno eso es una o dos preguntas son dos son dos distintas venga pues estas dos de aquí y vamos terminando hola yo Cristina solamente una pregunta yo he escuchado que la casa de la reina en la época de medieval tenía unas competencias gubernativas específicas y era así el rey tenía su casa su corte sus servidores pero la reina también pero no solo en la edad media en el 16 y en el 17 también y la casa de la reina era importantísima tenía su propia corte y tenía todos los oficiales todos los servidores las primeras críticas y la primera información que tenemos alarmante o llamativa de Juana es que llegan cartas cuando ella no es ni princesa heredera son de 1498 de que no gobierna su casa en los Países Bajos ahí es como saltan las primeras alarmas porque era fundamental que la reina supiera gobernar su casa la reina tenía mucho poder se podía llevar mejor o peor con el marido en el caso de las reinas consortes pero la reina por ejemplo tenía mucho ascendiente o normalmente lo solía tener sobre el príncipe heredero entonces era una figura que cuidado y en el caso de Juana bueno es que va a llegar a ser reina titular pero sí, sí las casas de la reina las conocemos además muy bien en el proyecto de literatura y regionalidad dentro de él está José Martínez Millán que ha estudiado todas las casas de la reina empezando por la de Juana y es el director del Instituto de Estudios de la Corte y está realizando una labor magnífica sí, sí, es cierto tenían su propia casa venga la última la última pregunta ah, no, tiene mi corazón sí, sí, lo tienes aquí lo tienes aquí vale yo no quería hacer preguntas yo solamente quería daros las gracias a los dos bueno, a los tres primero porque a Cristina la he sido alumno suyo y es una de las profesoras y junto con otros muchos más que hacen que la carrera de filología hispánica sea tan tan bonita tan bella y luego Alexis te conozco hace 30 años y te quería decir yo he venido aquí he hecho 14 kilómetros por el morbazo tío de intentar comprender venía en el metro pensando vamos a ver Alexis cómo va a casar el tema medieval con la décima y tío he pasado un rato magnífico y yo lo agradezco y seguro que todos los que estamos aquí también muchísimas gracias qué maravilla muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo creo que que complaciendo a Lola y a todos nosotros no puedes irte de aquí sin tu regalo en décima dice dice querida amiga choquera ole sí grabarlo querida querida amiga choquera que hoy cumples ya se notaba a la cara me llegaba el olor a primavera esa es esa es la única manera de compartir tu energía yo regalos no traía solo traje mi cabeza y como es Santa Teresa te regalo poesía Amalia tú estás cumpliendo rodeada de tanta historia qué victoria tu victoria qué espectáculo estupendo lámparas por ti hoy enciendo mi corazón te alimenta y Alexis Díaz Pimienta te dice con voz de Febo te improvisaré de nuevo cuando cumplas los 40 ¡Oh! ¡Qué maravilla! De verdad muchísimas gracias muchas, muchas gracias qué bonito muchas gracias muchas felicidades 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 la verdad es que bueno tenía tenía pensado terminar porque con este maravillosísimo regalo termina la primera edición del Festival Sabio de Sevilla ahora me emociono me dan ganas de llorar y ya tenía previsto darle las gracias a la catedrática Lola Pons por su empuje por hacer posible estas cosas pero bueno ya tengo que dar las gracias superlativamente porque no no me esperaba este este detallazo vamos a intentar ¿no Lola? que el año que viene revalidemos esta cita porque bueno yo creo que cuando se hacen las cosas tan bien como como solo la sabe hacer Lola Pons cuando se elige se elige de una manera tan absolutamente certera no solo los temas sino a sus protagonistas se encuentra la complicidad de los sevillanos la complicidad de todos vosotros que nos habéis estado acompañando sesión tras sesión y que a mí me parece prácticamente un milagro pero veo que no que es simplemente saber hacer las cosas bien así que muchísimas gracias hemos tenido una complicidad extraordinaria con la Fundación Cajasol una magnífica organización desde la Universidad de Sevilla desde aquí mi reconocimiento a las universidades públicas de Andalucía a la Universidad de Sevilla y a todo el equipo docente y a nuestros artistas que son nuestro verdadero patrimonio muchas gracias a todos y nos vemos prontísimo muchas gracias muchas gracias